La Superintendencia Nacional de Salud revoca y ordena liquidar Programa de Salud de CONFACOR. Se desarrolló en Bogotá Mesa de Flujo de Recursos con EPS y Hospitales Públicos del Departamento de Bolívar. EPS acordaron pagos por más de 456 millones de pesos con EPS de Guaviare, Baupés, Guainía y Amazon. Comunicado de la Supersalud para Usuarios de CONFACOR, el Superintendente Nacional de Salud Fabio Aristizabalángel dio un parte de tranquilidad a los más de 540.000 usuarios de la EPS CONFACOR. El Superintendente Nacional de Salud Fabio Aristizabalángel realizó visitas de inspección al Hospital Universitario de Santander con el Secretario de Salud del Departamento. En Bucaramanga se desarrolló una nueva jornada de diálogo con la Supersalud, en donde los usuarios pudieron comentar las debilidades en la prestación de sus servicios en salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!